Para todos mis amigos, saludos para la gente de Celina Ay, ay, ay Hacemos lo que hice, maestro, cuando quiera Vamos a cantar esta canción Caz, Caz, Caz Buenas tardes, Argentina Carlitos Sánchez Mantenho Producciones, Feliz Aniversario Como cuesta, como cuesta Caminar así Solitario en el sendero Del amor Qué difícil, qué difícil es Vivir así Del camino Y no tenerte aquí Una recompensa yo esperé De la vida Ya que tanto y tanto Por amor sufrí Pensé que tu cariño Me compensaría A una triste Pero que no es así Y ahora Señoras y señores Tarde en tu vida Aquí está Caz, Caz, Caz Carlitos Sánchez Otro artista internacional de lujo Gracias a Pandemio Producciones Buenas Zapatito Para toda la economía peruana de Argentina Buenos Aires Díselo Tarde en tu vida He llegado A ti cuando llegué A ti cuando llegué Al llanado De tu corazón Como cuesta, como cuesta Caminar así Solitario en el sendero Del amor Qué difícil Qué difícil Qué difícil El seguir así El camino Y no tenerte aquí Una recompensa Yo esperé De la vida De que tanto y tanto Que el amor Sufrí Pensé que tu cariño Me compensaría A lo triste Lo que no es así Una recompensa Yo esperé De la vida De que tanto y tanto Por amor Sufrí Pensé que tu cariño Me compensaría A lo triste Lo que No es así Oiga que rico Porque llegaste estable Tarde en tu vida Qué buena canción Qué buen tema Feliz aniversario Para las chicas de retiro La chica de continuación La gente paternal Chacarita Para las terribles Ahí Como dice He llegado Tarde en tu vida Tarde tanto Corazón He llegado Cuando tú perdías En los brazos Qué difícil Qué difícil Qué difícil Seguir así El camino Y no tenerte Y no tenerte aquí Una recompensa Una recompensa Y no tenerte aquí De la vida Ya que tanto y tanto Por amor Pensé Pensé que tu cariño Me compensaría A lo triste Y no tenerte aquí No tenerte aquí Pensé Pensé que tu cariño Pensé que tu cariño Te compensaría Te compensaría A lo triste Llegando Bienvenidos Ahí Y la gente va Llegando Ajá Oye los saludos Para la gente Que está por supuesto De temprano Esperando a los chicos Del triple de cantinero Va llegando el mensaje Para la gente De las 6.5 Por ahí Lo tenés arriba ¡Gracias!